En la sociedad actual, cada vez más digital y centrada en redes sociales, surge un fenómeno alarmante, la autoobjetivación, un proceso en el que las personas comienzan a verse a sí mismas como productos o marcas que deben satisfacer expectativas externas. Este concepto tiene bases profundas en la psicología y la filosofía, y para entenderlo mejor podemos remitirnos a autores como Carl Jung y Alfred Adler, quienes analizaron los impactos de la máscara social y el complejo de inferioridad. Jung, en su obra Los arquetipos y el inconsciente colectivo, introduce el concepto de la persona, o máscara social, como la fachada que mostramos al mundo para integrarnos en la sociedad. Aunque esta máscara es necesaria, el problema surge cuando nos identificamos tanto con ella que olvidamos nuestro verdadero ser. En el contexto de las redes sociales, esta máscara digital se vuelve una distorsión de la identidad auténtica, separándonos de nuestra esencia. Esta desconexión, según Jung, puede generar una profunda sensación de vacío e inautenticidad. Por otro lado, Alfred Adler, en su libro El conocimiento del hombre, describe el complejo de inferioridad como la sensación de insuficiencia que impulsa a las personas a sobrecompensar, mostrando éxito y perfección para esconder sus inseguridades. Este comportamiento es fácil de observar en redes sociales, donde la construcción de una marca personal perfecta puede ser una forma de ocultar sentimientos de inferioridad. Las redes sociales promueven este fenómeno al permitir curar una imagen idealizada de nosotros mismos, lo que nos lleva a resaltar atributos superficiales como la belleza, el dinero y las posesiones materiales. En un mundo que privilegia lo visual y lo inmediato, la presión por destacar en estos aspectos se intensifica. Aquí es clave la teoría de la comparación social de Leon Festinger, que sugiere que las personas evalúan su valor comparándose con los demás. En las redes, donde lo que más se valora y se muestra son las representaciones de éxito y belleza, la comparación se convierte en un juego superficial. Esta obsesión por sobresalir en términos de apariencia física o estatus económico genera una competencia constante por ser el más atractivo, el que más tiene o el que más éxito proyecta. Este juego perpetuo de comparaciones puede llevar a un círculo vicioso de autoevaluación constante y búsqueda de perfección, lo que aumenta la ansiedad y el malestar emocional. En redes sociales, lo que más tiende a destacarse son las imágenes de belleza idealizada, cuerpos perfectos y estilos de vida lujosos, lo que crea una presión inmensa por cumplir con esos estándares imposibles. Las plataformas digitales refuerzan estos ideales de perfección física y riqueza, generando una obsesión por mostrar siempre lo mejor de uno mismo. Así, el éxito en redes parece medirse en términos de quién tiene más seguidores, quién recibe más me gusta, quién se ve más atractivo o quién muestra una vida más envidiable. Esta forma de éxito superficial, basada en atributos externos como la belleza o las posesiones materiales, no solo fomenta la autoobjetivación, sino que alimenta la idea de que nuestro valor depende de lo que los demás ven y validan. El peligro de esto, como advertía Adler, es que las personas que se sienten inferiores o inseguras son las que más tienden a compensar exageradamente en estas áreas, mostrando una versión perfecta para ocultar sus miedos y dudas internas. Esta sobrecompensación, al basarse en comparaciones vacías y superficialidades, genera una desconexión aún mayor con el ser auténtico. Adler señalaba que este tipo de compensación no trae una satisfacción real, sino un ciclo constante de ansiedad y la sensación de que nunca somos lo suficientemente buenos o atractivos. Mientras más nos comparamos con los ideales inalcanzables de belleza y éxito que se promueven en las redes, más insatisfechos nos sentimos con nuestra propia vida. En este sentido, Carl Jung también sería crítico con esta identificación extrema con la imagen superficial, ya que llevaría a una pérdida de autenticidad y una desconexión con nuestro verdadero yo. La máscara que construimos en redes, llena de filtros y poses perfectas, puede volverse tan importante que olvidemos lo que realmente somos y lo que verdaderamente queremos. Esta disonancia entre el ser y el parecer provoca una sensación de vacío existencial, ya que las metas que buscamos, más belleza, más dinero, más likes, no reflejan nuestras verdaderas necesidades internas, sino las expectativas que otros nos han impuesto. Por otro lado, Abraham Maslow, en su teoría de la jerarquía de necesidades, también señala que la búsqueda de validación externa en aspectos superficiales, como el estatus o la apariencia, nunca será suficiente para alcanzar los niveles más altos de autorrealización. La búsqueda de estima y reconocimiento, si se basa únicamente en la aprobación social y los estándares de belleza o éxito material, nos mantendrá atrapados en un nivel de necesidad insatisfecha. Sólo cuando alineamos nuestras metas con nuestras verdaderas aspiraciones internas, conectadas con la autenticidad y el crecimiento personal, es cuando alcanzamos una realización duradera. El estoicismo también puede ofrecernos una salida a esta obsesión con las comparaciones superficiales. Epicteto, en su obra El Enquiridión, nos recuerda que debemos concentrarnos en lo que está bajo nuestro control y no en lo que los demás piensan o cómo nos ven. El verdadero valor no radica en la belleza física o en las posesiones materiales, sino en cómo vivimos de acuerdo con nuestras virtudes. Séneca, en Cartas a Lucilio, añade que la búsqueda de aprobación externa, ya sea en forma de halagos o de envidia por nuestros logros materiales, no nos llevará a una felicidad auténtica. Aplicado a la era digital, esto significa que nuestro valor no debe depender de cuántos «me gusta», obtenemos o de cómo nos comparan con los demás en términos de belleza o riqueza. Entonces, ¿cómo revertimos la autoobjetivación en este contexto? Practicar la autenticidad es el primer paso. Ser honestos con nosotros mismos y los demás sobre quiénes somos realmente, sin miedo a mostrar nuestras imperfecciones. También es clave desarrollar autoconocimiento, algo que Carl Rogers, en «El proceso de convertirse en persona» enfatiza como fundamental para el crecimiento personal. Aceptarnos con nuestras fortalezas y debilidades nos ayuda a evitar caer en la trampa de la comparación constante. Desarrollar resiliencia emocional nos permite manejar la crítica y la falta de aprobación externa sin que afecte nuestra autoestima. La presencia consciente, o mindfulness, puede ayudarnos a vivir en el presente y a disfrutar de nuestras experiencias sin compararlas continuamente con las de los demás. Limitar nuestro uso de redes sociales también puede ser crucial para evitar la tentación de medirnos por estándares superficiales. Viktor Frankl, en «El hombre en busca de sentido» nos recuerda que sólo cuando encontramos un propósito personal y genuino podemos alcanzar una verdadera sensación de bienestar. Redefinir el éxito según nuestros propios términos y no los estándares de belleza o riqueza impuestos por la sociedad nos permitirá enfocarnos en lo que realmente importa, el crecimiento personal y la autenticidad. Finalmente, practicar la gratitud por lo que ya tenemos y hemos logrado puede contrarrestar la necesidad de compararnos constantemente, ayudándonos a encontrar satisfacción en el presente y liberándonos de la presión de destacar en términos superficiales. En conclusión, la obsesión por destacar en aspectos superficiales como belleza, dinero o posesiones en redes sociales no sólo refuerza la autoobjetivación, sino que nos aleja de nuestra autenticidad y bienestar real. Al centrarnos en lo que realmente nos importa y alejarnos de la comparación constante, podemos reivindicar nuestra humanidad y construir una vida más significativa. En un mundo que nos empuja a convertirnos en objetos para ser evaluados y consumidos, resistir esa presión es un acto de autoafirmación que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Gracias. 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 Gracias.